¡Ey, chavales! ¿Qué pasa? Y diréis, ¿por qué hace el idiota? Es que me estoy acordando de un anuncio que salía Figo y un montón ahí jugando al fútbol y venía el Figo y decía ¡Ey, chavales! Fin del partido. Bueno, pues de esta manera estúpida voy a empezar hoy el vídeo con una nueva serie, una nueva serie que quizá más pronto o más tarde tenía que llegar al canal puesto que esto es abono para los juegos de lucha y es el War Heroes, no el War Heroes 2, ¿no? Que si ya le tengo pasado con todos, sino el War Heroes Bueno, 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 bueno. Uno, el uno el primero, el primigenio, el que empezó la saga. Voy a bajar esto un poco el sonido porque no me oigo pensar, ¿eh? Ahí mejor, vale Y... Y bueno, pues la verdad que no no sé, lo mismo me lío la manta en la cabeza y me lo paso con todos porque el juego, pues bueno, yo creo que lo merece ¿no? Además siempre tengo alguna historia que contar tampoco demasiado interesante pero bueno, puede estar bien. Así que venga, vamos a empezar y nos lo vamos a pasar con el que yo me pasé la primera vez en la máquina. De hecho, este juego no me lo pasé con todos ¿eh? En su día. Me lo pasé con unos cuantos Me parece que me lo pasé con el dragón, con con Hanzo, pero con otros no. Entonces, bueno, que buen momento, ¿no? Para empezar una saga, para tener una serie y acabar con el War Heroes y dejarlo a la altura del Betún. Venga, vamos a empezar y así os cuento un poco de historias de las mías. Y bueno, en fin, aquí el doctor Locati nos dice que están buscando a los mejores luchadores del universo a través del espacio, del tiempo y del más allá. Y bueno, pues aquí en fin, que han ido recopilando aquí gente y nos ha tocado, ¿no? Nos ha tocado la China y nos ha tocado ser en este caso Bruce Lee, ¿eh? ¡Uh! Mírale, ¿eh? Cuando era China, porque luego aparece aparece Corea, que cambian de nacionalidad. Este tío es Bruce Lee, a mí no me jodas. Así que voy a pedir el dragón y... Bueno, voy a jugar uno normal para empezar la saga pero con otros cojo otras cosas diferentes y no vamos a pasar el War Heroes o War Heroes, llávalo como queráis, ¿no? Y bueno, pues mientras juego pues os voy a ir contando un poco esto, esto... Yo cuando... ¿Cuándo lo vi, no? Pues esto yo lo vi ¡Tatatata! Esto lo vi en una sala de máquinas que ya no existe desgraciadamente y que CataPlayer2 mi buen amigo Cata pues conocerá bien porque estuvo trabajando en ella, que es la sala Don Sancho de Valladolid. Ya no existe, ahora no tengo ni idea de lo que es. Es una manicura, una cosa rara, la verdad que no tengo ni idea ¿Por qué dices manicura? Porque no siempre tengo la sensación de que ahí te hacen manicuras ¡Qué maldita! El caso es que ya no existe y yo vi este juego y bueno, pues esto fue cuando estaba en boga el tema del Street Fighter, ¿no? Había salido el Street Fighter y... No sé, el 1 yo no le cuento, es como un hermano bastardo, ¿no? De esos que no quieres tú saber nada de ellos Pues el caso es que había salido y aquí todo el mundo se había subido a la... se había subido a la noria, ¿no? A la nube, a... Al interés. Y estos de ADK, pues crearon el... Y este que aquí un día me voy a la sala de Don Sancho y me encuentro esto aquí jugando la gente Esto en su día que me acuerdo yo, eh, que tengo memoria Estaban muy de moda los caballeros del Zodiac ¿No? Tenía yo... ¿Cuántos años tenía? 14 años 14 años cuando la echaban en... En el Super Guay con Miliki 14, 15 años. Pues el caso es que cuando esto yo lo vi y yo vi dragón Ahí ponía dragón Y no se me olvidará porque hubo un tío que estaba ya al lado viendo jugar y dijo, sí, sí Es el dragón de los caballeros del Zodiac Es la máquina de los caballeros del Zodiac Claro, yo lo primero que pensé, digo Joder, este tío no se parece al caballero del dragón Este tío se parece a Bruce Lee Pero bueno Que te quedas así un poco en culo dorcido Cuando uno ya se da cuenta de esto Y dices, no, esto qué cojones va a tener que ver con los caballeros del Zodiac Ese entuido que se llama dragón Bueno, ya que sé Se puede haber llamado, ya que sé Lagartija o Salamanta Ola, que lagazo Esa cosa es del disco duro Que el caso es que es nuevo, eh Así que no debería darme problemas Bueno, ya sabéis que el flaps es una cosa un poco así rocapolesca Pues eso Que en principio esto se quedó con la idea de que era el caballero del dragón de caballeros del Zodiac Obviamente a los 5 o 10 minutos ya todo el mundo tenía claro que esto era un juego nuevo Un juego nuevo lucha Que la verdad No está mal del todo No está mal del todo No llega a la calidad que tenía el Street Fighter 2 Pero bueno En fin La verdad Entre partida y partida que juegas el Street Fighter Te podías jugar un Un Wall-Heroes, ¿no? Wall-Heroes Yo le llamo Wall-Heroes Aquí todo el mundo le llamaba Wall-Heroes Y nada Y el primero que me elegí Fue el dragón Y el dragón Lo primero que uno aprendía era que Fijaos La patada rápida que tenía en el suelo Entonces la cuestión es saltar ahí Darle el rodillazo Darle de patadas abajo al enemigo Como si no costara Pa, 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 pa Porque entra en un combo muy chulo Y le puedes poner hasta en pajaritos Hay veces que te pueden cascar, eh Hay que andarse con ojillo Pero no es como el juego El 2, ¿no? Donde haces el combo este Así Así Este combo Vea, intenta hacer el combo Aquí ves, no lo hace Entonces aquí la idea es Darle mejor esa serie de hostias Ya veréis con otros personajes Que ese barrido Pequeñito Pues no es tan pequeñito, ¿no? Hace bastante Pupita, diodinal Y... Y bueno, nos podrá venir bien Nos podrá venir Para acabar aquí bien Con la gentuza esta Que viene de otros mundos Y otros tiempos Para quitarnos la gloria Porque aquí queremos ser Los héroes de la película Y has terminado Los mellones Los mellones Y ahora los paules Y bueno, aquí viene La fase De bonus Que está muy sencilla Porque con el dragón Y sus meteoros ¿No? Esto lo llamamos los meteoros Como la patada de Chulia Llamamos los meteoros Muy influenciados, ya digo Por los caídos de Zodiac Y ya Tardabas nada Poco y menos O sea Más de poco Y esto Enos aquí Este aquí Que nos plantamos En la batalla número 3 Con Julius Kahn Que estaba Como diría yo Basado en En Gengis Khan ¿No? Se pone que aquí vienen Todos los Los héroes Y antihéroes De la historia Pues este Gengis Khan Debería ser un cabrón Con pintas El imperio mongol Que no mongolo Aunque quizá Alguno lo fuera El imperio mongol Daba bastante 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 guerra Bastante problema Entonces Cuida ahí con él ¿Eh? Me puede quitar algún combate La verdad Este no me la va a quitar Como veis Es por el botoneo ¿No? Que tengo aquí El micrófono al lado Esto es riguroso Directo Directo directoso Vamos a pasarlo en tiempo real Porque Así No sé Tampoco Tampoco puedo contar Grandes cosas Si fuese un juego difícil Es decir Hostia Es un juego que necesita Su entrenamiento Sus partidas Un juego que Quien más quien menos Si lo sabes jugar Te lo acabas pasando Yo creo que es más interesante Hacerlo en tiempo real En fin Ocurren más chorradas Que contar Que la cosa se hace amena Amena y divertida Ya digo que estos vídeos Siempre están para pasarlo bien Yo soy los que piensan Que bueno Youtube ha crecido un montón Aquí hay una reflexión Youtube últimamente Ha crecido mucho De un tiempo a esta parte Y aquí ya Quien más que menos Tiene su canalito Quiero canalillo Que si fuese ya También podría tener canalillo Pero no Canalito Y aquí pues sube Todo Dios partidas Entonces al final Me pasa a mi Yo tengo un montón de gente Ahí que veo sus partidas Entonces al final Te das cuenta Y dices Tengo un montón de cosas que ver Así que al final Que se Intentas contar cosas diferentes Para que la gente se ría Ya no es tanto la partida Que subo Que también Como Pues no se Los comentarios Que puedes hacer Es lo que pienso Yo pienso así Este Me voy a callar un poco Porque Me pone un poco cabroncete Deja de tirarme mierda ¿Quieres hacer el Shoryuken? Pero no Cuando no me des Pues me voy a meter El Dragonaco Ahí en Todos los morros Este era muy Ken Lo único que voy a hacer Es pelarle El caballero del dragón Tío Deja de que me acuerdo Que si es que es el caballero del dragón Decía uno Que digo Pero esto es todo Con el tiempo Pues te das cuenta De la cantidad de sandeces Que tenía uno que escuchar En las olas de máquinas El caso es que luego Este juego Tampoco estuvo mucho tiempo Le veía ahí un poquito Y luego le cambiaron No sé Había mucha rotación No sé si os pasaría a vosotros En la sala de las que viváis De las máquinas Pues tenían cierta rotación A ver aquí Siempre me hubiese gustado Debo preguntar un poco a Kata Y creo que Anduvo metido Además de Con el tema de que estaba ahí Atendiendo la sala Y tenía Cierta relación con el dueño Algo le contaría Esto que Que habría ahí Seguro que había ferias Creo que nos lo ha contado Alguna feria de estas Del videojuego Y tal Donde Mostraban sus productos ¿Cómo se conseguirían esto? Que vendría un representante Ahí a la sala Decir Oye que mira que placa tengo Así como si fuese la droga No mira que droga he traído buena Mira que placa buena A ver si me la quieres comprar Se lo tengo que preguntar Hombre Que me cuente un poco Vida y milagros De todo esto Acabo la leche A ver si un día Un día se viene por aquí Y hago un directo o algo Y charlamos Y que me cuente un montón de cosas Y tal y cual Vale Nos hemos cepillado Al primero de los ninjettis A ver si nos cepillamos Al segundo de los ninjettis Que yo creo que este saltaba mucho ¿No? Y si saltaba pues Pues mal rollo Una de las cosas que cambia en el juego Es que la patada del dragón En vez de hacerse abajo o arriba Se hacía atrás alante Y no tenías que poner mucho tiempo El mando hacia atrás Simplemente atrás alante Y te salía Lo cual pues mira El tío si saltaba Pues se comía la patada del dragón ¡Qué dragón! Ese dragón Yo creo Este dragón Yo creo que es lo que vio el chaval ¿No? Claro Cuando veías a Shiryu El caballero del dragón Pues veía a su dragonaco Cuando hacía el golpe de dragón Entonces él vio esa patada Y dijo Se llama dragón Sale un dragón ¡Chac! Caballero del zodiaco No se dio buen negocio Este tío tiene el pelo corto Entonces no se parece en nada A mí siempre me llamó la atención Que el tío ese me dijera Que me cayó el dragón Yo le miré así Con ojos Y le dije ¿Pero qué me estás contando ahí? Bueno Me estás contando esto Es que cada vez que me acuerdo De lo del caballero del dragón Es que cuarto le dije Tío ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Que te pego leches! Como decía Ruiz Mateos ¡Que te pego leches! A ver Este creo que no ¡Eh! ¡Que te estás poniendo tu soviético! A ver si te voy a tener que dar Vitamina P de patada Bueno, menos mal Salta, salta ¡Salta! A ver, salta ¿Tú saltas? Pues te pego la patada del dragón Bueno, mientras no me des Esto todo irá bien Oye, ahí le tendría que haber pegado Ahí estamos Patadoncio Patadoncio Pues no me le pude pasar con mucha gente Porque básicamente Ya os digo Esto la quitaron Me va a ganar No me va a ganar Ni de palo Chaval Le tuvieron poquito tiempo Y me dio tiempo a jugar con el dragón Pasaron con el dragón Que era muy sencillito Y luego, no sé Con alguno de los ninjas Ya no recuerdo Me lo pasaría con alguno de los ninjas No sé si os pasa a vosotros Tal vez de donde está el nebuloso Ya ni sé las cosas que me pasé Bueno, normalmente lo sé Pero cosas que tienes un poco nebulosas Ya no sabes si te las pasaste No te las pasaste Hay quien dice que si no recuerdas Que te lo has pasado Es que no te lo has pasado Pero bueno No sé Yo juraría que este con el dragón Y con el ninja cayó Y bueno, si no pues volverás a caer Volverás a caer ¿Dónde va a parar? Aquí tenemos este sucedado En el Hulk Hogan Que este sí que es Hulk Hogan, eh Este sí que era Hulk Hogan Este sí que me voy a haber dicho El de la sala Mira, Hulk Hogan Que por aquel entonces Claro, estaba en boga Lo del pressing catch Pressing catch en Telecinco Cuando Telecinco se podía ver Muchachos Cuando Telecinco ofrecía Iba a decir calidad No, no ofrecía calidad Pero era divertido Que si el pressing catch Que si la quinta marcha Hablando se entiende la vasca Tutti frutti Ay, qué calor Ay, qué calor Que lo echaban por las noches ahí Con las pechugas al aire Arándano Fresa Y claro, eras pequeño Pero claro, te dirías Ah, la cama Que esto ya es pa' mayores Todo algo ahí Con el rabío al ojo Mira, vas a ver Ay, qué pechugas Se veían En ahí, qué calor Ta, 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 ta Va, Hulk Hogan Buenos tiempos, chavales Buenos tiempos, aquellos Sí, señor De hecho Últimamente me ha dado Por ver algún que otro vídeo Del pressing catch De antaño, ¿no? Cuando salía Hulk Hogan Y Terremoto Airquake Que era una redundancia Porque el tío se llamaba Airquake Aquí lo llamaban Terremoto Airquake Que quería decir Terremoto, terremoto Último guerrero Yo qué sé Los rockeros Molaban mucho más Ahora son tíos musculaos Estándar Que se le lían a decir bobadas Con un micrófono Y a hacer el ganso Antes no Antes Salía uno vestido de payaso El otro Hacía como que fuera Un, yo qué sé Un indio De las cavernas Indio de las cavernas, eh No sé Era otro rollo Ahora ya El pressing catch Es muy aburrido Por lo menos creo yo Que es aburrido, eh Y eso que estuve en el 2011 En Madrid Cuando vinieron Con unos cuantos amiguetes Entre ellos Cata Que no me dejará mentir Nos lo pasamos muy bien Tenemos que reconocer Que nos lo pasamos muy bien A ver, esto Cae Muy bien Que sabes que no se pega, ¿no? Pero Que sé Te lo haces por creer Te metes ahí en el papel Para decirlo así Del espectador Y, joder Nos lo pasamos muy bien Pasamos un día entretenido Ahí ¿En dónde fue? En una plaza de toros Fue la cubierta de Leganés Puede ser la cubierta de Leganés Donde fuimos Bueno, el caso es que compramos Otra anécdota que os cuento Compramos unas entradas Que no eran ni las más chuscas Ni las Ni las mejores Y nos tocó Como el sitio Donde los toreros se cambian Ahí Y era Y era como muy, muy VIP, ¿no? Y nos dijo una señorita Pasen por aquí Pasen, ¿eh? Nos trataron de usted Y dice uno de los que había con nosotros Mira, nos trató de usted Chuspa, chuspa Ay, qué grande, hijo de ¿Quién fue a vernos? A ver Estaba el Big Show Estaba Cristian Alberto del Río Y bueno Joder, 10 años hace ello, ¿eh? Hace poco tiré la entrada Tenía la entrada por ahí La tenía guardada Pero ya la tiré Dije, ya, ¿para qué? Ya, ya, ya Ya me acuerdo de ello No necesito nada más tú Quita Oye Estás poniendo Estás poniendo tu soviético Soviético, ¿eh? El ruso Que bien tirado ahí Ay Bueno, cantidad de tonterías Que se cuentan mientras apaleas a la gente Vamos, ahí, dragón Mira cómo abre la boca Que ya me le he cargado Yo pensaba que solo llevaba uno Uy, sí que estoy yo metido en la partida No, veas Ahí tenemos al profesor de agonías Que dice Muy bien Lo has conseguido Pero Cuidado Que qué ocurre Que nos viene Neojijas Sí, Neojijas El mismísimo Neojijas Del World Heroes 2 Que aquí era el jefe final ¿No? Luego, claro, pues Vino Dio y le dijo Bueno, ¿a dónde vas? Putra filla, chaval Aquí el que manda soy yo No me des No me des con tus mierdas Ey, 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 ey Venga, otro Así me gusta Venga Y otro Y venga Que no pare la cosa Venga He perdido una vida idiota No tenías la perdida Ay, que está salta para atrás Hostia A ver si puedo saltar en la pared Oh, me ha ganado Al final me ha ganado en combate No jodas Espero que no me gane Mira ahí como huelen las tetillas Venga, vamos a dejar de hacer el membrillo Vamos a dejar de hacer A ver, Hanzo Este es a patada Salta otra vez Salta Salta Bueno, pues no saltes Mientras te voy dando Dragones Ahí en todos los hocicos Y otro dragón Venga, salta A poner serio Voy a dejar de contar anécdotas De mi vida Porque si no Luego me pueden matar Y tengo que repetir la cosa Y nunca veréis estos comentarios Igual sería una pena Veréis, eh Veréis los comentarios Como si fuerais capaces de verlos En vez de oírlos Bueno, es que me he cascado un perfect Con todas las de la ley A ver si sacamos otro perfect Venga A ver si se convierte otra vez En otro ninja Y le damos papel Aquí el problema es que se convierta en mí Se convierta en dragón Revolts Lair O esta golfilla ¿Por qué crelete? Esta tenía su problema Eh, ya me está dando Va a haber sangre hasta el final Aquí, eh Tú Bueno, eh Que tampoco te dirás tú Que Este, este es el problema Este Este es el más cabrón A ver si no Me, me, eh Vete, 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 chaval Eh, vais A ver A ver, me voy Yo me voy Creo que Está bien esto Lo que pasa es que Como me cacen una hostia Ya me ha cazado Me, me va a ganar, eh Yo creo que tengo que atacar, eh A ver Cuatro, tres Me voy, me voy, me voy Oh, has perdido Porque el tiempo sí Aquí también puede jugar a tu favor Bueno, pues entre pitos y flautas Y bobadas Pues nos hemos pasado El huelero, eh Espero que os haya gustado La partida y las anécdotas ¿No? Para mantener, como digo A la gente entretenida Y ya que estamos Pues tenemos el premio del final La victoria es mía Y dice Eh, es un natural No sé qué Quieres hacer unas películas O algo así ¿No? Le dice Bueno, yo me lo invento Que me da Oh, pues claro Como no Hazme Que Que sea Mi manager Por favor Que te voy a cubrir de oro Te voy a dar todos mis riquezas Y voy a hacer un montón de películas De 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 Chinos Para goce y deleite Aquí del personal Que le molan las películas De chico Voy a poner el nombre Corre Joder Qué poco tiempo A la leche Hostia Aquí Eh, que como pestañe este Lo pierdes Bueno, pues Goal héroes Eh, ya digo que Supongo que Más pronto o más tarde Pues me pondré con el resto ¿No? Esto ya empieza con el dragón Pues acabaré con Con el resto Porque tampoco es un juego Escesivamente difícil A ver Para que os hagáis una idea Yo hacía que no jugaba Jugaba Que no jugaba Al 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 gole héroes Al uno Yo que sé Veinte años Más de veinte años Bueno, pues esta es la primera partida O sea, fijaos Te puedes pasar incluso Con lo que recordabas De De tus épocas jueguiles De De la sala De la sala De la sala del sacho Ay, que na Os animo a jugarlo, eh Si queréis Mira, esto Yo que sé Nanorro Que le molan los juegos de lucha No sé si este se le habrá pasado Mira, Nanorro Y le das caña a este Y ya verás Como Le vas a pasar rápido Y no vas a tener No vas a tener Tanta mala hostia Como con el Street Fighter de Mui Que menuda ponzoña Chaval No sé cómo has podido jugar eso Mis respetos Me quito el sombre ¿Qué cojones? Me quito el cráneo Pero este está mucho Está mucho mejor Y mucho más agradable Me parece que no la subió Si lo has subido Pues bien, por ti Y si no la has subido Pues súbele Y así juegas con él Y te haces ahí un Un desayunos con Nanorro Desayunos con Nanorro Por la mañana Emite el tío ¿Qué tío? Sí señor Dando espectáculo Por las mañanas Algunos dicen Desatruños con Nanorro Porque juega algunos juegos Que tal la marinera Bueno, bueno, nada Suscriptores No suscriptores Gente de bien Gente de bien Que me meteré yo Grupos del Discord Saludos a todos Ya digo que espero Que este sea Quizá el comienzo De una bonita amistad Bonita amistad Entre el juego y yo Me le pase con todos Y ya está Quizá 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 Perhaps Perhaps Como la canción Pues nada Vamos a dejar la presentación Después de la pantalla Game over Y nos vamos a ir yendo Que tendrán ustedes Muchas cosas que hacer Que aguantar aquí Al tío DJ Venga Presentación War Heroes War Heroes 1 Uy, que voy Que me le paso con todos Venga, la semana que viene más Y mejor Espero Chao